Yo veo a alguien y me ataco, si se la come con tenedor. Y si es gallana, bienvenida a nuestra casa, ¿cómo estás? Feliz de compartir con ustedes y de hablar de este tema, porque nos pone así un poco complicadas, porque van a decir, o sea que ella se considera bonita, porque puede ver a otra persona fea y decir que suerte, porque yo ya lo he dicho, les soy bien honesta, hay momentos en los que yo... A mí ya me has dicho, que fea estás. No, ¿sabes cómo me ha pasado? Por ejemplo, en el momento este, de que yo veo que todo el mundo se casa a mi alrededor, y yo digo, se casó ella, y ya lo he dicho, soy bien honesta, que ella está feita. ¿En ese momento vos decís que la suerte de la feita, la bonita, la desea? Sí, en ese momento me pasó, te lo juro, te lo juro, me pasó, fue un momento, yo dije, se casó. Un momento de depresión. Sí, entonces que yo dije, me estoy presionando por querer que él se casó conmigo. Pero nunca te ha dicho alguien en las redes sociales, un comentario como, uy, qué fea se ha vestido, qué fea se maquillado, qué fea se ve, y vos, o si digo fea, porque es con alevosía el comentario, y de repente te metes a la foto de perfil de esa persona, y no la ves tan agraciada. Claro, pasa también, muy seguido, muy seguido, regularmente las personas que te ofenden en las redes sociales tienen algún tipo de problema. Ahora, ¿no usted te acuerdo que no hay mujer fea, sino mal producida? Sí, totalmente. Eso es totalmente, a mí me ha pasado. O sea, sigo siendo fea, pero arreglada. Sí, sí, sigo siendo menos fea. O sea, hay que sacarle provecho a los atributos. Sí, realmente. O sea, de repente, si dices, ok, qué cosas no puedo cambiar y qué cosas puedo cambiar. Yo puedo ir cambiando el pelo. Exacto. Puede requerir dos, tres años, pero mejorar el pelo y tener una cabellera que diga, wow, qué cabello, es trabajado. Yo de verdad que viví algo en el colegio. Había una de las niñas que era de las menos agraciadas, dota parecita, tenía como vellos y era como un Hulk. Entonces yo todo el tiempo, perdón, ¿verdad? Le hice bullying, ahora me la reencontré en Facebook, y me dijo, ya te perdoné todo lo que me hiciste. Pero cuando yo vi las fotos de ella, ahorita, guapísima, guapa, o sea, bien atractiva a la persona de la que yo tenía la imagen, que incluso te volvía a ver así. Y hablaba así. Entonces yo, realmente yo la consideraba a ella una persona fea. Ahora no la considero fea, ya está casada, y yo no. Pero va a ser el mal de todo. Solamente gracias. Mira, decíle a tu novio ya que te tire el anillo y se va al aire, por favor. Ya le estoy diciendo, o sea, por favor. Más que lo que acabo de decir, no puede ser. ¿Dónde haya pedido para decirlo en público? No puede ser, o sea, tengo que pedir yo, creo. No, mira, para mí fue como, si ella era en serio. ¿Estatus casada? Sí, yo cuando la vi, dije, si era de las más feitas, de la clase, y ahora la veo, y realmente la mujer luce espectacular. Bajo de peso, se arregló su cabello, se maquilla muy bonito. Es ahí cuando aplicamos, perdóname, es ahí cuando aplicamos que decimos, bueno, pero entonces el hombre se intimida. ¿Sabes? El hombre es una mujer, un mujerón, y dice, no, 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 yo no me voy a echar ese mal. No, no lo multipliquemos. O porque dice, no, 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 voy a estar como escolta con esa mujer. Pasa. Entonces, no vale, el hombre tiene que ser seguro de sí mismo. ¿Y por qué no tener una mujer bella a su lado e inteligente? Porque vamos a estar claros que el físico se va. Exactamente. El físico se va y se acaba, y lo que queda es, pues, tu persona, tu espíritu, y los valores que te inculcan, sin duda alguna, desde pequeña, ¿no? Sí, de acuerdo. La inteligencia, ¿cómo? Decime. ¿Cómo la mejoras? No, te la quitan. No, si la puedes mejorar. No, mejorar, si la puedes mejorar. Y, ¡pum!, hay cosas que pasan de nacimiento. Podés ayudar un poco a cultivar tu cultura y todo. Claro, totalmente. Pero si estamos hablando de inteligencia, inteligencia, se nace con eso, se nace. Ahora, no les pasó tan bien, porque a mí me pasó en el colegio, yo era polloncita simpática, o sea, no estaba entre las guapas. En el rango de las guapas. No, no era pollona Regina Cañas, y ella es el indicativo que no es. Y yo me acuerdo que yo tenía una compañera, que fue una transformación, porque estaba con aquellos frenos plateados. Yo tuve frenos. Flaca, 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 flaca. Yo también tuve. El pelo como que muy cortito y en cosa de cuatro años se vio aquel cambio y fue como aquel cisne del patito. Y te digo, hasta hoy en día, de la promoción de las más chulas, y en esa etapa se vio esa transformación de que los dientes, que pudo haber sido un problema para ella en el futuro, se los arreglaron muy chiquitas. Los papás le pusieron mucha tensión a irle, digamos, con el gobierno. Y además también tenemos que invertir en nuestros hijos. Si tu hijo te sale con las piernas torcidas así, arreglárselas. Porque en el futuro será peor. Y ahora con el tema del bullying, es súper delicado, porque ya desde pequeños empiezan a meterse con los niñitos, entonces hay que estar muy pendiente con eso. Pero sin duda alguna yo pienso que es importante crearle a tu hijo seguridad. Autoestima. Que tenga una autoestima elevada. Es que independientemente de tu físico, yo creo que tenés que, cuando decían, el tema es la suerte de la fea, la bonita de la desea, yo creo que sí, pero la bonita tonta. No la bonita inteligente. La bonita inteligente también sabe salir adelante. La bonita inteligente también se va a preocupar por cultivar cualquier otra área que no sea solo su físico. No, y que a veces estamos pensando, yo le decía María Leisa, para mí, yo he visto a unas personas, sé que son bonitas. Yo la quiero ver fea, porque en ese momento estoy clavada con la dicha. Yo la quiero ver fea. Yo la quiero ver fea. Y yo la quiero ver fea. Y yo voy a decir, está logrado cosas que yo no, o está logrando, o está haciendo. O sea, depende también cómo andes. Porque a veces sí logras ver ciertas cosas en una persona que quizá no se arregla tanto, o no luce como uno. Tiene su parámetro de belleza, pero la tipa es una tipa inteligente, una tipa que arrasadora, llega a un lugar y tiene una buena actitud ante las personas. Conquista, conquistan más a un hombre. Son graciosas. Que llegar, exacto, que llegar con el escote en B, hola, buenas, aquí estoy, y el hombre se dice, ihhh, es una artía. Van a lanzar el chicharrón todo el día, es una artía, o sea, no, realmente. De acuerdo. Sí, totalmente. ¿Cómo creen ustedes que les gustan a los hombres las mujeres? A los hombres les gustan las mujeres. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿A todos? No, todos. No, sí, a los hombres les gustan las mujeres y todo el tiempo, yo pienso, todo tipo, no importa. De la gargantija para arriba, todo es cacería, exactamente. Ese es mi concepto de los hombres, perdón, gracias, ¿verdad, caballeros? Cierto. No, no, todos requejan más. No, es que todos dicen no en el momento que se ven enfrentados, pero cuando están en una situación, sí, a veces como mujer te toca decir, ¿y por eso me dejaste? ¿Sí o no? O sea, es que es cierto. Hay historias de vida. Oigan esto, según los hombres, según los hombres, las feas no ponen problema por nada, les cae bien a los amigos porque son consideradas un miembro más del equipo, ¿ah? Cuando un hombre tiene una novia bonita, debe hacer curso de escolta, porque los amigos se la pasan mirándola todo el tiempo. Las bonitas ponen nerviosos a los hombres, suelen hacerle casting a todo el mundo. Las feas, en cambio, aportan su buena compañía, charlan ricos, son bastante caseras, son inmejorables, compañeras de trabajo, y muchas tienen un excelente sentido del humor. Es un montón de ventajas contra la única ventaja de la otra que es bonita. Es lo que tienen que cuidar. Vamos a hacer cuestiones de salud, porque realmente yo, no ha sido un caso, han sido varios, en que de repente se le da gusto al niño o a la niña de que coma lo que quiera, cuando están chiquitos, pero la mamá no se pone a pensar que va a llegar un momento en que esa niña va a tener una vanidad, una vanidad, y va a decir, ¿cómo es posible que mi mamá me daba todas las galletas que yo quería al día, me dejaba tomarme todas las sodas del día? Y hay un reclamo, y les cuesta un mundo, les cuesta un mundo adelgazar, o sea, porque no es feo o bonito, es saludable, ¿por qué no de repente podemos prever el tipo de hijo o hija que tenemos y ayudarle a que cuando llegue a esa edad en que se toma conciencia del cuerpo, les toque menos difícil, en lugar de darle todo. No, y una edad donde la vanidad es sumamente normal, o sea, a esa niña se le despierta el ya ser una señorita y de repente quiere sentirse atractiva. Claro, totalmente. Sí, porque tiene sin libres de sobrepuesto. Por eso te digo, entonces si le diste mucho de comer, esa niña va a sufrir en esa primera etapa donde quiere sentirse querida y atractiva. Y sabes qué pasa, es que el balance es lo ideal porque, y está comprobado, se han hecho estudios, de que sí, una belleza física te abre un montón de puertas, pero obviamente para que, por ejemplo, te ganes un puesto de trabajo, puede ser que le llame la atención a quién te va a contratar y te dé más chance de ir y darte una entrevista, por ejemplo. Pero si vos no demostras que de verdad te mereces el puesto, por muy guapa que seas, no vas a quedar en ese lugar. Entonces, tenés que lograr cultivar un balance en tus hijos. Creo que sí preocuparte porque pese lo adecuado para su estatura. Y reconocer su complexión física. Porque de repente, a mí, en mi vida, iba a poder ser un palo porque no puedo reconocer eso y de acuerdo al parámetro que esté en su mejor condición. Tenemos mensajes de Facebook, Nelita, Noé y Ceci dicen, coinciden en que no hay mujer fea, sino mal arreglada. ¿Será cierto? ¿No hay mujer fea o hay estándares de belleza en el mundo de ciertos rasgos que nos dictan esta persona es hermosa? O sea, no estoy hablando del interior de una persona porque eso es... Físicamente. Físicamente. Físicamente hay rasgos estándares que te dicen la nariz respingada, los ojos de tal forma, el pelo de tal forma, el cuerpo, la cintura, el busto, las piernas. Esos son estándares. Es que a nosotras de mujeres, si ves a una mujer con ciertas características, tú volvés y ves aún más a esa persona. Exacto. Pero hay rasgos culturales también. Sí. Que a los asiáticos le gustan más occidentales, que a los rubios le gustan morenas, etc. Esos son rasgos culturales. Bueno, creo que tenemos a la Barbie. Ese parámetro es bien difícil de cumplir. Una Barbie y un Ken. O sea, ese Ken no existe en cada quien. No tenemos contraje en el 42. ¿Verdad? No. Bello el Ken. Es bello. Es hermoso. Y la Barbie es perfecta. Solo mira los maniquís que ponen aquí en la penta. Porque siempre ha sido bien realista. Y cuando veo el maniquí yo sé que no correspondo a ese estado. Los maniquíes de ahora. No. Niña, son así de... Niña, de las tiendas deportivas ya vienen muculosos. De las tiendas deportivas. Ah, que les está en el músculo. Yo creo que hasta me he cuenteado un maniquí, te lo prometo. Sí. Mira, yo me acabo de ir de viaje y estaba pidiendo una bebida en un bar a la orilla de la playa. Y me sale aquel hombre Ken, o sea, y aparte de eso, hippie, bronceado, surfer, o sea, todo era perfecto. Y le digo a mi mamá, no pude pedir la bebida. Era demasiado bello. Lo siento, mi mamá. Corte comercial, ya volvemos. Ya cae el mensaje.